bienvenidos como están la luna está en el signo de cáncer seguimos con la luna de cáncer y tenemos un maravilloso trigono de agua tenemos la luna en cáncer a venus en escorpio y neptuno en piscis o sea que este que me dice el triángulo de las bermudas no es el triángulo de agua un triángulo un triángulo del elemento agua entonces estamos sensitivos intuitivos y bueno tiene que ver con el triángulo de las bermudas porque veo que es esa cosa misteriosa no exacto estamos con el misterio las emociones a flor de piel y estamos todos como re sensibles y muy intuitivos o sea que tu intuición es la que vale lo que vos estás sintiendo es lo que vale no te lleves por otra cosa hoy te diría que no me hagas caso a mí te diría mirá mirá lo que te digo que no me hagas caso que veas como digas bueno tengo este presentimiento ahí porque está muy poderoso este triángulo de agua que viene muy intenso y el sol que va mercurio que está ahí muy cerquita del sol está en una situación también bastante intensa o sea que vamos vamos a aprovechar el día de hoy te digo que aries estás en contacto seguís en contacto con lo territorial y tu carta es el 9 de copas celebra disfruta el 9 de copas es la alegría se le ve ahí al señor viste que está ahí como contento de lo que le pasa poco le importa nada el celebra está contento está bien siente que todo vale la pena y siente que todo está en su lugar o sea que disfruta del momento el 9 de copas una carta preciosa nadie puede estar contento sin en algo mal no alrededor tauro seguís negociando vinculándote hablando llamando mandando mensajes mandando mail y tu carta es el 9 de oros me encanta este 9 de oros es una carta sumamente positiva no sólo el económico porque el 9 de oros es también en lo personal no es como logré mis objetivos estoy contento y puedo como derramar mi conocimiento compartir con los otros estás en un muy buen momento o sea que disfruta esto porque el 9 de oros tiene que ver con eso con el lo que invertí valió la pena y ahora lo estoy disfrutando géminis tu luna del dinero géminis todo lo que es dinero hoy se puede mover tu carta es el as de oros es un sí pero también es una concreción a tu vida económica de repente si vas a cobrar si te van al préstamo si vas a poder lo que sea es un sí a tu vida económica cáncer la luna aún te visita y está a los 17 grados de prácticamente esta mitad de camino este dándote la energía de comienzo no es como el primer paso el avance le voy por lo mío es como un poco eso que es esa 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 sensación de que bueno tengo que ir en busca de lo que necesito tu carta es el 6 de espadas te vas de viaje cáncer y sopado de por medio este el 6 de espadas es el momento de bueno conquistar otro territorio conquistar la 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 orilla siguiente no es también como el desafío de del otro lugar es como conquisto la vereda de enfrente y a veces es como que en tu territorio estás muy cómodo y bueno y empiezan a aparecer otras situaciones que te permiten seguir creciendo o sea que este es un momento de crecimiento y crecimiento intelectual muy bueno capaz que se te pones a estudiar algo nuevo puede ser bien 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 de bien el leo bueno momentos de detenerte y observar lo que sucede sobre todo evaluar lo que es lo que sucede no evaluar lo que sucede tu carta es en la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna está hablando de un cambio inesperado hay un cambio que aparece un cambio que resurge un cambio que es y bueno este cambio que es viene viene como con todo es el momento más este esperado por vos hay una transformación y hay un cambio leete de los 22 escalones el capítulo décimo primero el de venir vamos por virgo los amigos lo social todo aquello que está alrededor tuyo es muy importante y tu carta es el 3 de espadas traición y esto es social o sea que tengo que estar tenés que estar atento porque no es una traición de la pareja ni nada por el estilo pero podés te podés llegar a sentir traicionado por un amigo que doloroso eso es muy doloroso porque realmente nos cuesta mucho este recuperarnos de las traiciones de los amigos muy mucho y bueno porque a veces uno a veces es más fácil pensar que puede engañarnos o traicionarnos eh alguien más cercano pero un amigo uno lo cree incondicional y bueno entonces hoy estate atento porque tampoco reacciones que de repente las cosas no son como como parece vamos por libras seguís en la luna del éxito disfrútala plenamente y tu carta es la sota de copas decí lo que sentís decí lo que lo que realmente te está pasando con sinceridad viste como en estos días se ha repetido esta carta no está la reina de varas la sota de copas viene repitiéndose porque se trata de eso es esta energía que tenemos que decir para todos es decir yo esto no lo quiero más o esto lo quiero es como animarnos a decir no nos podemos quedar como con cosas trancadas porque no podemos entrar en la vibración del 21 con esa como no es el el 20 21 es es un año 5 entonces nuestra conciencia va a ser inmensa entonces tenemos que tener en cuenta eso no esa conciencia es como me quedo con la conciencia tranquila es como fundamental para el 21 o sea que decir lo que tengas que decir escorpio lo avance profesional muy buen momento hay un llamado que es muy interesante para vos que puede ser del exterior o por lo menos del exterior de tu territorio no tu carta en la carta de los enamorados decisiones a tomar decisiones importantes que tenés que tomar leete el capítulo séptimo de los 22 escalones es esta oportunidad o esta otra esta decisión tiene que ver con el área profesional no es fácil en este momento tomar una decisión profesional porque estamos en diciembre y que realmente o sea quieras o no diciembre es un mes donde todos nos vemos obligados a tomar decisiones profesionales lo que menos queremos es una responsabilidad o tomar una decisión profesional es lo más difícil de este momento pero tenemos que pensar que en estos días que quedan que son muy poquitos no estoy hablando del mes calendario estoy hablando del año astrológico queda muy poco para pegar el salto entonces bueno hay que decidir y hay que cerrar los ojos y tomar la decisión sin demasiada y este es como bueno es esto me juego por esto y si te jugás vas a ver que acertás porque no no andas cerrado para nada hoy es un día donde todos estamos claritos 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 sagitario todo lo que es transformación y también juegos de azar y como te dije clarito esos números que pensaste eso es lo que son tu carta el éxito el logro el entusiasmo el 6 de bastos es el éxito es la ganancia es lo son los laureles la victoria o sea que hay una victoria que lograste a través de un esfuerzo pero bueno esto está está que súper 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 bien capricornio estás en el momento de la transformación con la pareja el encuentro con el otro gran momento de encuentro gran momento de recapacitar de pensar de analizar de ponerte en contacto con lo que vivís o sea hablar sinceramente como les vengo diciendo estos días tu carta el mago que maravilla el mago hacer lo que necesitas hacer lo que querés ponerte en contacto con tus necesidades pero también con tus valores el mago es el capítulo 2 de los 22 escalones de teló hace los ejercicios el mago es toma conciencia de que tiene todo lo que necesita y realmente capricornio tenés todo lo que necesitas tenés todas las herramientas si hay algún obstáculo en tu vida en este momento es porque vos mismo no podés es porque vos mismo te pones todas todos los obstáculos para seguir avanzando sos vos nadie más que vos entonces no vale echarle la culpa al otro lo que vale es que vos te digas bueno a ver voy voy a voy a hacer una evaluación de qué es lo que no me permite avanzar porque no estoy avanzando es que estoy perdiendo tiempo por ejemplo no en qué pierdo tiempo en lugar de estar alerta estar despierto estar atento en qué estoy perdiendo tiempo acuario estamos en el momento del trabajo la salud y la responsabilidad que hiciste ayer te tomaste el medicamento que no era qué fue lo que pasó ayer tu carta el mundo me encanta el mundo en el trabajo o sea que es un logro tal vez que hayas cerrado un ciclo de trabajo tal vez que decidas retirarte tal vez que digas bueno esto ya terminó y hagas el cierre del trabajo es un cierre de un ciclo el mundo habla de la totalidad de la plenitud del momento más positivo 22 escalones el capítulo 22 vamos por piscis este es el momento de la creatividad lo recreativo y tu carta es el rey de espadas el rey de espadas es quiero poner todo en su lugar quiero que todas las cosas queden claras entonces todos esos romances y todas esas cosas que pueden estar media confusas a no no vos bases y vamos a hablar las cosas claro porque el rey de espadas lo que intenta es poner las cosas en claro no va a aceptar ninguna medias tintas no va a aceptar ninguna cosa media extraña para nada es bueno es esto o este otro no aceptes cosas que no están claras no aceptes algo que no te gusta no podemos vivir ya es como que se terminó el tiempo que tenemos que soportar cosas que no queremos se terminó estamos vibrando mucho más alto y ni te cuento lo que va a ser el 21 al 22 vamos a estar es como como si fuéramos como campanitas que estamos realmente vibrando mucho más alto entonces todo lo que nos conecta con el dolor con el sufrimiento con la pesadez nos hace daño entonces lo que podemos evitar que no nos gusta vamos a evitarlo esto es para los 12 no estamos todos en el mismo baile entonces bueno aquello que ya no lo quiero ya está no me puedo no puedo seguir llevándome mochilas a un lugar que no lo no las quiero tener te recuerdo que si querés la guía astrológica que por supuesto que está en todas las librerías vos vas a cualquier librería la guía astrológica está pero si querés la guía astrológica y la querés autografiada dedicada la encargas al 094 027 992 y no te olvides de reservar si ya no la reservaste tenés que reservar ya el cuaderno de trabajo que en unos días ya lo voy a tener acá para mostrárselo y vamos a ver y vamos bueno también vamos a tener un vivo en instagram dentro de poquito para estar mostrándoles bien de qué se trata para que ustedes sí o sí encarguen su cuaderno de trabajo y encárgalo porque hay muy poquitos es una edición limitada o sea que bueno vamos por por ese por ese cuaderno nos vemos esta tarde que pases muy bien y